hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy el jarrajero con un nuevo vídeo de información que no suelo traer a este canal pero es necesario que lo tengan aquí tenemos los nuevos diseños de hino de chino y de kiba y no se ve muy bien con su pelo largo de levanta chicles lo trae hasta las patas aquí se ve muy bien sigue trayendo el mismo traje parece el mismo traje pero se ve así como más mayor la versión que va a ser la casa animadora va a ser como más de niña se fija este sin duda es de uno de mis diseños más más chingones que más digo guau qué perrón chino se ve bien pinche chingón con sus pinches lentes acá bien bien perrones y su pinche traje y su pinche pañuelito la cabeza se parece mucho a ahora no se recuerdan de ahora creo que se llama o no me acuerdo cómo se llama el otro de su familia que es muy chingón que se le habitaba con gai sensei y con esos chino sinceramente se ve muy muy fregón y acá tenemos aquí va también se ve muy chingón ya trae su barbita y la chingada su pelito largo y volvemos a su chamarrita de pelusa como los primeros si se acuerdan en el primero estaba más chingón eso en la segunda la neta no me gustó mucho le quitaron esa apariencia salvaje que solía tener ahora se ve más más chingón esperemos ver a kamaru como va a estar de diferente también tu viejo acaba lleno de pelo y la chingada pero sin duda si no mi respeto está muy muy chingón todos están chingones kiba también está muy muy perrón y acá hay unas algunas imágenes de algunos movimientos de sakura y algunos movimientos de naruto como ésta de medio me parece que va a ser cuando se pare en la aldea así como cuando se paró naruto y chikuden siento que así va a ser acá cuestiones de su ropa y todo esto y es todo ya sabes que si quieres tener estas imágenes ve a mi página de facebook está en la descripción deja tu like y ponle ahí recibir notificaciones y vas a tener todas estas imágenes y muchas más que te han gustado de todos mis vídeos nos vemos hasta la próxima like comparte y favoritos namaste